La Franja de Gaza vivió una de las jornadas más violentas a un mes de la ofensiva de Israel en respuesta a los asesinatos y secuestros de Hamas el 7 de octubre. Se sintió como un millón de terremotos, como un millón de bombas nucleares. No recibimos ningún aviso, ningún panfleto, nada. Los misiles caían sin parar. Nuestra casa fue bombardeada, la de nuestro vecino y la de al lado. Casas llenas de niños, mujeres y ancianos. El gobierno israelí sigue llamando a los gazatíes a evacuar hacia el sur de la Franja, pero los constantes bombardeos no dan garantía ni siquiera en las zonas que deberían ser seguras. Talat hacía su turno en un hospital de Rafá cuando descubrió los cuerpos de su esposa y sus cuatro hijos. Israel intensificó sus ataques las últimas horas con 450 bombardeos. Ya son más de 10.000 fallecidos en Gaza, entre ellos 4.000 niños y 2.600 mujeres, según el Ministerio de Salud de la Franja gobernada por Hamas. Gaza se está convirtiendo en un cementerio. Cada día cientos de niñas y niños mueren o resultan heridos. En cuatro semanas han sido asesinados más periodistas que en cualquier otro conflicto en tres décadas. Han sido asesinados más trabajadores humanitarios de Naciones Unidas que en cualquier otro conflicto. El camino a seguir es claro. Un alto el fuego humanitario ahora. El secretario general de la ONU también llamó a liberar a los 240 rehenes israelíes en poder de Hamas, pero se teme que muchos más civiles mueran en medio de los bombardeos y feroces combates terrestres dentro de la franja que Israel ya logró dividir en dos. El ejército israelí y sus tanques alcanzaron la semana pasada la carretera de Saladino, la principal vía que une el norte y el sur de la Franja de Gaza, para luego ocupar la ruta costera de Al Rashid. El gobierno de Netanyahu llama a los gazatíes a huir al sur de la línea de Wadi para aislar el norte de Gaza, pese a que sus tropas ya sitiaron esa zona y la ciudad de Gaza. Unos 400.000 civiles están en medio del fuego cruzado. Israel afirma que los campos de refugiados de Yavalia y Al-Shati son el principal bastión de Hamas y mostraron imágenes de los supuestos túneles y bases del movimiento islamista bajo el hospital de Al-Shifa atacado el viernes. Su director lo niega y explica que el recinto médico está abierto a inspecciones de la ONU. No habrá un alto al fuego sin el regreso de nuestros rehenes. Sáquenlo completamente del léxico. Se lo decimos a nuestros enemigos y a nuestros amigos. Seguiremos hasta que ganemos. Pese a las negociaciones in situ del jefe de la diplomacia estadounidense y la alta tensión en Cisjordania y en la frontera con el Líbano, el premier israelí se niega a detener su ofensiva en Gaza.